Santalice Santalice No tiene fama de santa Dicen los comentarios La tengo como voluntari Se fue de viaje por London Conectaron al Real Safari Cayo pa' medallos y no lo en el party Se mete una pala, me la parche declara Después de que la parte ahora me dice daddy Le dije el toto Ferrari Las putas que llevan en la bahía de los vándalos Consume sustancias narcóticas Cuando le aparto ese escándalo Me quito el pantalón, se le ve la planta y exótica Tiene el toto color sushi Me la pija entre la pussy Los pantalocitos de Gucci Llego una adicción con el Tucci Le gusta como la escala chain Le llamo la atención a los brillos, diamante en su anillo Las estrellitas hard day, con los chavos en el bolsillo No está contado, no, viste no está contado No, guardenlo en el bolso de hilado Blastelina huelao, tenemos la vuelta y rescao A los basteles ponemos milao Adelantao, lo tengo alentao El flow es enlentao Viendo todo en negro y engorrao Con la puta en el party le pago La puta juzgueada como yo le dao La energy toda se le ha conectao Me pregunta que haya en el bolso del lao Desde que lo tengo baby no lo he revisao Las putas que llevan en la bahía De los vándalos Consume sustancia narcótica Cuando la parto hace escándalo Le quito el pantalón Se le ve la paz anti-exótica Tiene el to-to-cooler sushi Me la pija entre la pussy Los pantalocitos de Gucci Sale como un clerk Llego una adicción con el Tucci Música Música Música